¿Qué pasa, madafaka? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un challenge, un challenge Los challenge de YouTube Sí, pues, eh... Hoy he decidido hacer el Whisper Challenge El de los auriculares y que el otro adivine la frase ¿Quién va a ser el otro? Por favor ¡Tan de caro! ¡Aquí estamos! ¡Yo sin alma! Para el que no sepa lo que es el Whisper Challenge Pues uno se pone los auriculares Yo no sé lo que es el Whisper Challenge Uno se pone los auriculares A full de pastis con la música, ¿vale? O sea, que no escuches nada de lo que está diciendo el otro Y el otro tiene que decir una frase ¿Vale? Entonces, el que tiene los auriculares Tiene que adivinar qué frase es Vas a perder Nunca pierdo en mi canal ¡JONCIERA! Pues venga, vamos a empezar ¿Quién se pone los auriculares? ¿Piedra, papel o tijera? Venga ¿Piedra, papel o tijera? ¡La mierda! Vale, pues vamos a empezar Le ha tocado a Dante el primero Porque yo soy el puto amo en piedra, papel o tijera Así que... A full de pastis con la música O sea, que el vecino tenga que llamar Por favor, bajen la música Procedo a darle al play Lo tenemos, ¿eh? Allá va Vale Vale Dante Caro Es subnormal de la cabeza Eres un... Volvemos, volvemos Dante Caro Te dejo... No, no, déjame acabar la frase, hombre Si no me dejas acabar la frase Vale, vale Dante Caro Es subnormal de la cabeza Eres un subnormal de la cabeza Va por ahí, va por ahí la cosa ¿Qué coño estás diciendo? Dante Caro Es subnormal de la cabeza Pues es que lo tendrías que saber Vienes la gente La última ya, la última, chicos Dante Caro Es subnormal de la cabeza Él es un subnormal, no de la cabeza Que no sé Va por ahí la cosa Pero no, para la música, para La frase era Dante Caro Es subnormal de la cabeza Fíjate que yo estaba entiendo Antón lo fue, eres subnormal de la cabeza Ya, claro, claro Yo sí ¡Pues eres gilipollas! ¿Preparado? Sí Pues eres gilipollas Pero... Tú eres gilipollas Eh... Cómeme bien los cojones Me toquen los cojones Cómeme bien los cojones ¡Cómeme los cojones! ¡No! ¡Cómeme los cojones! ¡No! ¡Sí! ¡Era cómeme los cojones! ¡Cómeme bien los cojones! ¡Ah! ¿La has dado por ganada, tío? No la tenía siquiera Pues ahora te toca a ti, hijoputa ¡Vale! ¡Está preparado! ¿Lo tienes? ¡Ready! Es que estoy pensando la frase ¡Qué cojones! ¡Eso se la sé! ¡Es...! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Vale, vale, ya, lo tengo, lo tengo Me gusta tragar limpiacristales cuando mi madre está cocinando A mi novia se la pincha mi hermana del colegio ¡Eso es lo que he entendido, ¿vale? ¡Eso es lo que he entendido! Tiene nada que ver, o sea, nada que ver La segunda, la segunda dice Me gusta tragar limpiacristales cuando mi madre está cocinando Repite Me gusta Pregunta si hay No, 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 no Vas por mal camino Me gusta tragar Me gusta Tragar Tragar Limpiacristales Cuando mi madre está cocinando Me gusta tragar penes cuando No, 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 no Me gusta tragar limpiacristales cuando mi madre está cocinando ¿No es me gusta tragar penes? No, no, no No hay penes, Dante No hay penes Tú ves penes por todas partes No hay penes Último intento Cuando mi madre está cocinando Me gusta tragar compresas cuando mi madre se va a ir al colegio, tío Es que lo sé, tío, lo que cojones Era Me gusta tragar limpiacristales cuando mi madre está cocinando ¿Pero tú eres un normal? No, tío Me gusta tragar limpiacristales Pues claro que sois un normal si me gusta tragar limpiacristales Vale, no Mira, con lo que me ha costado La frase O sea, pensar la frase Déjame vivir en mi mundo de fantasía, ¿vale? El mundo de la piruleta y todo eso Are we ready? Las sardinas en otoño crían larvas ¿Qué coño he dicho? ¿Repite? Las sardinas en otoño crían larvas Joder, no se quede el drama, tío Vale, vale, segundo intento ¿Eres 13? ¿Eres 13? ¿Las sardinas en otoño? ¿Eres 13? ¿Tonto? Crían larvas ¿De las dramas? ¿Qué mierda de frase es esa? Pues igual de mierda que la tuya Venga, tercer intento, adelante A esta te la saco Último, último Las sardinas Las canicas de los... En otoño En otoño Crían larvas Las canicas en otoño sueltan ranas No es esa tampoco, tío Si tiene todo el sentido del mundo Tío, las sardinas en otoño crían larvas Anda ya a la mierda Canicas en otoño Crían larvas Ponte en los auriculares Voy a hacer una sencillita, ¿vale? ¡Una sencillita! La guitarra está desafinada porque la he tocado con los huevos ¿La puedes hacer más larga, hijo de puta? Es cortita, es igual que la tuya Es que me las tengo súper largas, tío A ver, lanza La guitarra está... Las arañas están... Desafinadas... Desesperadas... Porque la toco con los huevos Por cocuruchos que no sé qué mierda, tío Con los huevos No entiendo nada, es que no entiendo la mierda No, no Es que eso es lo que pasa Que el cabrón me hace... La... O sea, no mueve los labios No mueve los labios Desafinada... La sala está... No No La guitarra... La ensalada... La última... Los últimos huevos Sí, los últimos huevos Los últimos huevos La... La sala, la ensalada... No La guitarra... La guitarra... La tara... La guitarra está desafinada... Desafrenada... La guitarra... Con los huevos... No... No... Te estoy vocalizando bien... No entiendo una mierda, tío ¿Te la digo o quieres usar tu tercer intento? No entiendo una mierda, tío ¿Te la digo o quieres usar tu tercer intento? La guitarra... Pasó... ¿Qué pasó? No entiendo la mierda... Una sencillita... Y voy a intentar que sea sencilla de verdad... Desde el corazón, ¿vale? He pisado mierda... He pisado mierda... He pisado mierda... Con las zapatillas de... Con las zapatillas de estar por casa... He terminado la frase... Sin que la digas... Sin que la digas... Sin que la digas... He terminado la frase... Sí... Sin que la diga... Sin que la diga... ¡John Cena! La primera... La primerísima... O sea, ha sido... Porque... Ha pisado mierda con las zapatillas de estar por casa... Le ha hecho todo el mundo... Es... Sencilla... De corazón, además... Y ha salido... Y te ha salido la primera... Bien, porque yo la he hecho sencilla... No una mierda de frase como la que me haces tú... Tienes que te haga yo una sencilla... Para intentar el empate... Y quedar esto así bien... Sí, pero con la... Pero ante los ojos de los suscriptores... ¡Ha ganado, Anton López! Vale, vamos a hacer... La última... Para ver si Dante puede empatar esto... Con una... Con una frase extra... Va a ser una frase sencilla, lo prometo... Pero, tío, mueve los labios... O sea, mueve los y yo mueve los... ¿Qué quieres? Que te hable así... Vale, preparado, ¿no? Sencillísima va a ser... Yo ahora sí preparado... Me tomo... Cereales... Para desayunar... Me tomo... Me tomo... Cereales... Cereales para desayunar... ¡Todo bien! ¡Pum! 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 Más sencilla no te la podía hacer, cabrón... ¡Uno! ¡Uno! ¡Bum! Pero que en realidad sería 1-0, eh... Yo no digo nada... Y además, sin que hayas acabado la frase... Pues nada, chicos... Hasta aquí el Whisper Challenge... Creo que es de susurrar... Y yo no he susurrado en ningún momento... Pero bueno... No pasa nada... Tiene que haber una revancha... Que lo sepas... Tiene que haber una revancha... Volveremos con otro Challenge... Ahora hemos quedado 1-1... Tiene que haber el desempate... En algo... Ya pensaremos algo... Para los que no conozcáis a Dante Caro... Que es... Es... Es The Vine... Es... My brother... My brother The Vine... Dante Caro... Lo seguís en Vine, en Twitter... En donde queráis... Que es muy bueno... Y pronto se va a abrir un canal de Youtube... Él lo sabe... Yo lo sé... Todos lo saben... Pero es gilipollas... Y aún no se lo hace... No me voy por las ramas... Si os ha gustado ya sabéis... ¡Pum! ¡Like! ¡WAPA! Un beso, ¿ok? ¡YEEEHA!